El gobierno del estado ya está cabildeando directamente recursos para que en Nogales sea posible construir el nuevo hospital del IMSS. Entonces me comenta Bernardo Campillo que para poder motivar al Consejo Nacional del IMSS, el estado va a solicitar recursos federales de la Secretaría de Hacienda para apoyar esta petición y que no dependamos exclusivamente de los recursos del seguro. Me menciona que de entrada van a solicitar 30 millones para poder hacer cuando menos el área de consultorios, 30 millones para hacer una clínica de consultorios y para el hospital se requieren alrededor de 300 millones de pesos. Consultorios pues es prácticamente un hecho y me voy a juntar con él para plantear la estrategia de solicitar los 300 millones para el hospital. Gracias. Gracias.